¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Tengo que comentaros una cosa y por primera vez os voy a presentar un evento que ni siquiera me ha saltado, ni siquiera me sale, pero vosotros lo vais a tener activo muy pronto. Es un evento que transcurre desde el día 4 de abril, hoy estamos a 4 de abril, ¿vale? No ha saltado todavía, lo jugaremos y estará disponible hasta el 10 de abril. Estamos hablando, nada más y nada menos, ahora os lo voy a enseñar, de nuestro querido amigo, bueno, nuestro querido amigo Fu, ¿vale? Conocéis todos a Fu, Fu es un crack, de hecho, todo lo que tiene que ver con Dragon Ball Xenoverse 2 y los cambios que va a tener Dragon Ball Xenoverse 2 tratan sobre nuestro querido compañero Fu. Aquí tenéis el evento, ¿vale? Aquí tenéis el evento, va a estar activo el día 4, ¿vale? De abril a las 8 de la tarde, aquí es 4 de abril, pero son las 12 de la noche, es la madrugada del 4 de abril, con lo cual todavía no me ha saltado el evento. Cuando nos salte lo jugaremos, ¿vale? Lo jugaremos. Es un evento de Fu, no tiene nada especial, os aviso, pero me gustaría jugar la misión, ya que Fu vuelve en un nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 y yo creo que, bueno, que estaría muy bien, estaría muy bien alabar a este Fu, por así decirlo. Si ganáis 100.000 puntos vais a ganar, pues bueno, una super arma de Piccolo, ilustraciones, no dan ninguna ropa ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que nosotros, a mí me gustaría jugar el evento, ¿no? Me gustaría jugar muchísimo el evento y lo veremos mañana, por supuesto. El evento no ha saltado, como ya os digo, y va a saltar muy pronto. Chicos, tengo que hablar con vosotros y es que ayer no pude subir vídeo y es que estoy preparando algo relacionado con Dragon Ball y cositas varias. Voy a poner una serie, una lista de reproducción de los primeros Sparking, estamos jugando el Sparking, luego iremos al Neo, luego al Meteor, vamos a jugar todos los videojuegos de Sparking antes de que llegue el Sparking Zero y vamos a tener una lista de reproducción en la página principal del canal. Ya tenemos serie del Sparking, la tenemos que completar, hemos completado la historia y nos quedan completar algunas sagas. Todo eso lo vamos a hacer en el canal y quiero recordar que abril es un mes muy clave porque va a salir contenido nuevo relacionado con Dragon Ball Xenoverse 2 donde os vamos a dar nuevas actualizaciones y también ya sabéis que en mayo sale el Xenoverse 2 de la PS5 y Xbox Series X. Va a salir el 24 de mayo y vamos a disfrutar de una nueva versión del Xenoverse 2 para consolas de nueva generación. Veremos a ver qué mejoras trae porque el vídeo que trajeron de las mejoras a mí no me acabó mucho, no me gustó mucho, pero bueno, eso ya es a gusto de cada uno. Nosotros estaremos aquí para dar cualquier noticia, tanto del Kakarot, tanto del Xenoverse como cualquier videojuego. Estamos aquí para daros cualquier soporte y agradecería que le dieseis al botón de like porque estas cositas ayudan muchísimo al canal. Chicos, desde aquí deciros que es impresionante todo el apoyo que recibo de vosotros, es impresionante todo lo que hacéis por el canal y que actualmente estamos en proceso de levantar un canal de gameplays exclusivo a los gameplays, ¿vale? Que me gusta muchísimo y que tengo mucha ilusión. Mark Gameplays. Yo le llamo canal secundario, pero no es un canal secundario, es mi segundo canal oficial de videojuegos. Jugamos viernes, sábado y domingo a cualquier videojuego. Hemos completado la saga de God of War y ahora estamos con la del Tomb Raider. Lo tenéis en la descripción y hay vídeos de noticias de videojuegos que os pueden gustar mucho. Os animo a que vayáis a verlo y a que disfrutéis. Y ahí me podéis comentar todas las inquietudes y las cositas que tengáis relacionadas con Dragon Ball. Gracias por escucharme y por estar aquí. Es un placer y nos vemos como siempre en un nuevo vídeo, gente. Hasta la próxima. ¡Chao! Y mañana, por cierto, el evento de Fu, no os lo perdáis. Gracias.